Estado Zulia y candidato presidencial por el partido Un Nuevo Tiempo, hasta ahora por esa tarjeta y entiendo que vienen otras en camino por allí, ustedes tienen el apoyo de otros movimientos también, Manuel Rosales, a quien le damos la mayoría de bienvenida, bienvenido candidato. Buenas tardes, muchas gracias Vladimir, a ti y a todo tu equipo, que permite este programa de opinión, de discusión, de análisis, importantísimo para el país. Gracias por aceptar la invitación, gobernador. Bueno, caramba, hay muchos temas en la agenda. Lo primero es, ¿cómo van las conversaciones para que la candidatura de Manuel Rosales pueda llegar a ser una candidatura más allá de Un Nuevo Tiempo, e incluso la candidatura de la tarjeta de la mesa de la Unidad Democrática y de otros factores? Bueno, lo primero que debo decir es que hoy estamos hablando de candidaturas de elecciones, porque el 25 de la noche yo tomé una decisión que fue responsable, seria, y protegir la ruta electoral. Si yo no tomo esa decisión, faltando pocos minutos para las 12, bueno, hoy no tuviéramos opción electoral. Hubiéramos dejado la cancha libre a Nicolás Maduro y, por supuesto, no habría opción de competir por la presidencia de la República. Eso es lo primero que debe dejarse claro. Lo segundo es que nosotros hemos sido siempre de la plataforma unitaria, apoyamos las primarias, participamos de las primarias. Cuando ganó María Corina Machado, reconocimos públicamente su victoria, lo hice yo personalmente a través de todos los medios de comunicación y redes sociales, lo hizo el partido. Cuando ratificaron su inhabilitación, hicimos lo propio, la respaldamos, protestamos por esa inhabilitación. Y después, finalmente, le dije a María Corina Machado públicamente y a la plataforma unitaria que ahí estaba la tarjeta de un nuevo tiempo a la disposición de ellos. María Corina utilizó la tarjeta para inscribirse y no lo pudo lograr. Ella decidió después que la candidata era la señora Corina Lloris, una dama preparada, de verdad, que admirable que a estas alturas ella participe y se haga parte del problema venezolano. Bueno, y también le colocamos la tarjeta a la orden. Hubo una decisión mayoritaria, unánime en la plataforma unitaria. Tampoco se pudo. El 25 de la noche, a las 7 de la noche, la plataforma unitaria se reúne con María Corina y le dicen, aprueban que deben cambiar la candidatura para adoptar otra opción que pudiese inscribir. Bueno, decidieron por Omar Barbosa. Tampoco pasó los obstáculos y todo lo que establece el gobierno. Bueno, y se siguió buscando candidaturas. Yo llamé a varios, porque hay que dejar claro que no es que solo Manuel Rosales pasa las trabas y los obstáculos establecidos. No, estaba Ramón Guillermo Aveledo, estaba Gerardo Blei, que era el que más opción tenía. Estaban los cuatro gobernadores y una lista larga. ¿Y ellos no quisieron o no pasaban? Nadie quería, nadie quiso. Yo hablé con varios. Gerardo Blei habló con otros. Algunos de los miembros de la plataforma unitaria hablaron con algunos de ellos. Nadie aceptó, tienen sus razones personales. Yo las respeto y valoro mucho. Bueno, lo cierto es que el tiempo corría y faltando unos minutos para las 12, yo tenía dos opciones. O dejaba al país sin una opción electoral o me inscribía. Ahora, gobernador, por allí hay la conseja, según la cual usted ya estaba inscrito cuando se estaba discutiendo todavía en la mesa. No, mira, eso es absolutamente falso. Allí está el registro en el sistema del CNE. ¿A qué hora se... Mira, como a dos minutos para las 12. Vía virtual, por supuesto. Sí, vía virtual. Ni siquiera fui al CNE. De tal manera que yo, si no lo hubiese hecho, la callapa que me iban a hacer después era que yo había liquidado la ruta electoral. Y que no había inscrito a nadie y por eso se ha perdido. Bueno, no, nosotros hicimos lo que nos correspondía responsablemente. Inscribimos la candidatura. Salvamos la tarjeta de la manito de la mesa de la Unidad Democrática. Salvamos la tarjeta de Un Nuevo Tiempo. Si no, hoy no tuviéramos ni la tarjeta de la manito ni la tarjeta de Un Nuevo Tiempo. Y ahí están. Pero yo le vengo a decir a la Plataforma Unitaria y a todos los partidos de la oposición y a los sectores de Venezuela que tenemos un problema de Manuel Rosales. Yo no vine a buscar esa candidatura. Yo no vine a quitar a nadie. Yo no vine a desplazar a nadie. Tomé una posición porque tenía que salvar la ruta electoral. Ahora ese no es problema mío personal. Y se los digo hoy ante el país. Asuman su responsabilidad. Busquen un candidato o una candidata. Negocien. Me gusta que hayan entendido que esto es una negociación. Que tiene que ver un acuerdo con el gobierno. Tú no le puedes decir al gobierno haga unas elecciones con algunas condiciones. Y cuando nosotros ganemos, los vamos a meter presos y vamos a perseguir su familia. Y vamos a acabar con... Eso no es la transición que estamos buscando ni se va a dar de esa manera. Por ejemplo, el que gane las elecciones va a tardar seis meses en asumir el cargo. El que gane las elecciones va a tener en contra el CNE. Va a tener en contra la Asamblea Nacional. La mayoría de las gobernaciones. La mayoría de las alcaldías. El poder judicial. El poder ciudadano en contra. Entonces es una negociación permanente. Menos mal que hayan entendido que ese es el camino. Pero yo les digo hoy... Mire, una pregunta para el señor. Se lo dejo... No, no, mira, Vladimir. Se los digo frente al país. Les pongo las dos tarjetas que salvamos con mi candidatura con un lacito en la mesa. Vean a ver qué van a hacer con ellos. Ojalá no convoquen a la abstención. Les pongo ahí la candidatura y las dos tarjetas. Y decidan qué es lo que van a hacer. Porque este es un problema de Manuel Rosales. Yo estoy muy tranquilo en el Zulia. Me siento cómodo en el Zulia. Tengo un compromiso con los Zulianos. Estoy aquí porque tengo una responsabilidad frente a Venezuela. Pero yo bien pude irme tranquilo a Zulia. Y que pasara lo que iba a pasar. No, yo no iba a hacer eso. Pues no soy ni cobarde, ni el ludo de la responsabilidad. Y todo el dinero que han gastado. Y todo el esfuerzo que han hecho. Diciendo mentiras. Y diciendo que yo soy esto y soy aquello. Lo debían gastar en presionar al gobierno para buscar condiciones para una negociación. Fíjese. Entonces, tenemos entendido que esa propuesta está en manos ya de María Corina Machaco. Usted se le hizo llegar a través de un emisario de Segurgoña. No, mira. En todo caso, ¿qué respuesta recibió de ella? No, mira. Es una propuesta no solo para María Corina. Ajá. Es una propuesta para los partidos políticos. Ajá. Para los líderes de los sectores que me llamaron durante todo el día el 25. Manuel, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo hice lo que tenía que hacer. Pero ya esa no es tarea mía. Ajá. Yo no quiero ser candidato para llegar de segundo. No, ni soy candidato para andar recogiendo dinero. Ni para pegar afiches. No, yo quiero ser candidato para ganar, cambiar este país y que volvamos a la paz y la prosperidad. ¿Sino para qué? Yo no ando en eso. Se los pongo en la mesa con un lacito. Las dos tarjetas y la candidatura presidencial. Y vean a ver qué van a hacer con eso. Y ojalá no llamen a la abstención y dejen a Maduro seis años más ahí. Bueno, se pasó en el 2018. Y dejen que este país se siga cayendo a pedazos. Esa es la responsabilidad de cada quien. Esa campaña que me hicieron, que empezó cuando yo salí de la cárcel. Bueno, salí por una negociación. ¿Y cómo han salido todos los presos? ¿Cómo van a salir los que están hoy en la embajada de Argentina? Por una negociación, ¿verdad? Bueno, así salí yo de la cárcel también después de estar más de un año en el helicóptero. Ahí empezó una campaña, una guerra que me hicieron. ¿Y cómo salieron los que hoy están en el extranjero? Por una negociación. Después, cuando me postulé que dejaron votar a la gobernación del Zulia, yo dije, eso no es posible. Hice un gran esfuerzo, pero hicieron una callapa para que yo perdiera. Y perdí, bueno, después recuperé la gobernación. Y ahí estoy trabajando, levantando al Zulia. Y me hicieron una campaña demoledora. Dijeron de todo. Después soy gobernador. ¿Y con quién voy a hablar? Con el presidente de Uganda o de Haití. Tengo que hablar con el presidente de acá y con los que gobiernan el país. Institucionalmente, racionalmente, como tenemos que hacer para salir de esto. ¿Qué le dice usted a los Estados Unidos que, por boca del embajador Palmieri, ha dicho que, bueno, que la candidata a veces Maracudina Machado porque ganó las primarias, que ella debería ser la candidata? No, yo estoy de acuerdo. ¿Cómo no? Nosotros les hablamos de las primarias. Pero tienen que recuperar. Yo que le dije a Palmieri, yo he estado en comunicación con Estados Unidos, con Palmieri. Son nuestros grandes aliados. Yo les dije, si aquí anuncian sanciones nuevamente para que se acabe de destruir la industria, el comercio, el sector agropecuario y lo que queda, y el país siga por el precipicio, por el desastre en que estamos, la oleada de gente yéndose, no sé de qué tamaño va a ser. Esa es la verdad. Lo segundo que le dije a Palmieri es, busquen una negociación activa y embarabada. No es el momento de pleitos, no es el momento de sanciones, no es el momento de más conflictos. Los venezolanos estamos obstinados de esto, de verdad, obstinados. ¿Qué le dijo al señor Palmieri? No, él, por supuesto que ellos, más preguntas que responden. Entonces, bueno, ya él le dijo que iba a llevar su planteamiento a la Casa Blanca, al Departamento de Estado. Pero nuestra posición es bien clara. Ah, vamos entonces a decirle al país que no hay opción. ¿Cuántos se van a seguir yendo? Ya tenemos siete millones fuera, se van a seguir yendo los venezolanos. Aquí no hay dónde trabajar, si esto no se activa, si esto no se relanza en Venezuela. Le vamos a seguir diciendo mentira a la gente, ¿no? Yo no voy a estar en eso. Ahí está, la candidatura y las dos tarjetas con un lacito, se las pongo en la mesa. Vean a ver qué van a hacer con eso. ¿Cuánto falta para que la tarjeta...? Y yo me voy para el Zulia, y sigo trabajando en el Zulia, y sigo atendiendo mi responsabilidad como gobernador. No tengo interés en esto. En el Zulia tampoco quieren que yo me vaya. En el Zulia se opone que yo sea candidato presidencial. La mayoría de las... Bueno, me van a decir que los maracuchos no quieren tener un presidente. Bueno, pero también le da miedo que todo termine en lo que terminen todas las cosas en este país. Y yo, bueno, que no llegamos a nada por la división. Aquí hay que cuidar la unidad. La unidad no puede ser de la boca hacia afuera. La unidad no puede ser una mentira permanente. La unidad tiene que ser un gesto. La unidad no es que el que está afuera nos vea a nosotros como que estamos en la candela, pero ellos quieren apagarla desde allá. No, hay que estar en la candela. Hay que construir una verdadera unidad. Y yo soy parte de eso. Y no he dado responsabilidades. Ah, que quieren que yo me pare en la Plaza Bolívar a denigrar, a decir que yo voy a meter preso a Maduro. No, yo no voy a hacer eso. Porque aquí hay que buscar una transición. Si no, no vamos a salir de este problema. Menos mal que ya lo han entendido. Si no hay una negociación, aquí no llegamos a nada. A nada vamos a llegar. Bueno, tenemos una posibilidad el 28 de julio. La vamos a desaprovechar. ¿Qué expectativa tiene usted, gobernador, con la visita de representantes del gobierno de Noruega en estos días? ¿Hay la posibilidad de que Barbados se reviva? ¿O Barbados está difunto ya? Bueno, no, Barbados está agónico. Pero hay que revivirlo, porque ese es el camino que tenemos. La negociación. Y eso no es que lo diga yo. ¿Usted se reunió con la gente de Noruega? No, tengo una reunión prevista. Voy a recibir también a los de la Unión Europea. Tengo una reunión con un grupo de embajadores de la Unión Europea. Volveré a otra reunión con el embajador de Estados Unidos y con los representantes de Estados Unidos. Porque esa es parte de la responsabilidad que nosotros tenemos. Pero yo no voy a ser candidato porque yo quiero ser candidato, porque yo vine a quitar a alguien de aquí. O porque no, yo no ando en eso, no he estado en eso. Yo me siento cómodo en Alzulia. Me siento feliz de estar sacando de las ruinas Alzulia. Y lo que hice, lo hice por Venezuela. Ahora, asuman su responsabilidad cada quien. O es que esto es una tarea de Manuel Rosales solamente. No, no es Manuel Rosales. Métanse todos los partidos. Todos los líderes de los sectores opinen. Decidan. Y buscan una negociación con quien sea, a través de Barbados o con el gobierno. Es negociando. Aquí no hay otra opción. Lo otro es que vamos a una guerra civil. Lo otro es seguir en este cuento Maduro usurpador, Maduro vete ya. Vienen los marines. Aquí no vienen a venir ningunos marines. Viene un ejército a salvarnos. Mentiras. ¿Hasta cuándo le dicen mentiras a la gente? No, que va a ganar Trump. Y Trump ahora va a ver mentiras. Todo eso es mentira. La solución de Venezuela la tenemos que construir nosotros los venezolanos. Y no hay otra que la ruta electoral. Ahora, ¿qué le dice a la gente que usted debería postular a la señora Lloris, a la profesora Lloris? No, no la postulamos, pues nosotros la postulamos y le entregamos la tarjeta y votamos por ella. ¿Cómo no? ¿Cómo no lo íbamos a hacer? Ah, pero la decisión en la noche la tomó la plataforma unitaria, que había que buscar otros candidatos. Eso no fue una decisión de un nuevo tiempo, fue de todos los partidos. Y eso fue parte del proceso este que vivimos. Ojalá, para mí sería maravilloso que sea la señora Lloris. No tengo nada contra ella, la admiro, la respeto. A María Corina le entregamos la tarjeta también. Bien, nosotros hemos sido transparentes. ¿Cuál debe ser el rol de María Corina Machado en este momento político, gobernador? Bueno, liderizar, dirigir este proceso de cambio. Abrir los espacios para que se produzca. ¿Usted la pondría allá vicepresidenta? Abrir los mecanismos. A quien decidan ellos ponerle presidente o de presidenta. ¿Vicepresidenta? No, yo eso se lo puse con un lacito en la mesa. Que asuma su responsabilidad. Sí, señor, yo me voy para el sur y voy a gobernar allá. No, pero si usted gana las elecciones, por ejemplo, ¿cuál sería el rol de María Corina en su gobierno? María Corina es una luchadora social admirable, de verdad. Ha tenido su trayectoria, su camino, su recorrido, errores y aciertos. Todos nos equivocamos. A lo mejor uno a veces es muy negociador y a veces es muy radical. Mire, gobernador, una pregunta. ¿Usted se imagina un gabinete encabezado por Manuel Rosales como presidente que tenga a María Corina Machado como integrante de ese gabinete y al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López? ¿Usted cambiaría el ministro de la Defensa? Lo que sí te digo es una cosa. Yo no vengo aquí ni como vengador. Si me tocara, yo no voy a ser ni vengador ni mesías. Yo haría lo que sea. Y te aseguro que en seis meses, un año, yo tengo este país volando. Si es que me toca. Si no al que le toca, tiene que hacerlo. Aquí tenemos petróleo. ¿De qué nos sirve ser un país con las mayores reservas de petróleo y de gas en el mundo? ¿De qué? Y un pensionado gana cinco dólares, recibe cinco dólares. ¿De qué nos sirve tener esas riquezas en oro, en carbón, en bausitas, en gas? Y la gente vive como vive. ¿De qué nos sirve eso, por amor de Dios? Esa es la reflexión que tenemos que hacernos. Hacia allá tenemos que avanzar. Aquí no hay un problema de venganza ni de cobrar facturas. No, yo digo que yo, por ejemplo, estuve preso y salí por una negociación. Estuve seis años en el exilio. Y después que salí de preso, todas las facturas y los reconcomios que uno podía tener los dejé guardados ahí en la celda. Y salí limpio. Y yo digo que todos los días en la noche uno tiene que quemar los registros del día. Porque si no, uno es preso de los odios, de los malos recuerdos, de las insatisfacciones y a veces hasta de las tracciones. Esa es la verdad. Pero yo no vivo de eso. Yo me duermo tranquilo y me despierto tranquilo, con mi corazón limpio, abierto. Otro tema, gobernador. Usted ha conversado con los presidentes de Colombia, de Brasil, sobre la situación venezolana. Hemos visto que ellos han reaccionado y han cuestionado, pues, algunas decisiones en materia electoral. Y han recibido una respuesta muy dura del gobierno, que se metiera por donde les quepa sus opiniones, etc. Bueno, mira, la verdad es que yo no he conversado con nadie porque yo no estaba en ese rol. Yo estaba en el sur de tranquilo. El rol ese le correspondía a María Corina, a los que tenían esa responsabilidad. Yo no. No he hablado con nadie. No tenía previsto nada de esto. Nunca me pasó por la mente que ese día que vine para Caracas a ayudar a solucionar aquí los problemas, me iban a meter en otro más grande. Pero yo no soy hombre de salir corriendo, ni cobarde, porque me iban a atacar por las redes, o porque no. Bueno, me han dicho de todo. Infamias, calumnias. ¿Qué es lo que más le ha dolido de lo que le han dicho? Bueno, las mentiras todas duelen. Pero igual como me duelen, las olvido rapidito. Porque como es mentira, mentiras se quedan. Yo que ese día tengo que negociar con Maduro de qué. Como dije en Maracay, porque Dios me ampara y me favoreca. ¿Qué voy a negociar yo? Ahí tienes tú. El gobernador anterior tenía el puente, el puerto, el aeropuerto, las carreteras, tenían todo. Y yo llegué a la gobernación y a mí no me han entregado nada de eso. Yo tuve una negociación con ellos y me hubiera entregado alguna de esas cosas. Nada me han entregado. Las propiedades nuestras que nos las expropiaron de la familia cuando Chávez, ahí están expropiadas. Entonces, ¿cuál es la negociación? Yo no tengo ninguna negociación. Simplemente que aquí, si no entendemos que hay que negociar con ellos, que hay que llegar a acuerdos con ellos, no vamos a salir de esto. ¿Qué hizo Mandela en Sudáfrica? ¿Qué hizo Mandela en Sudáfrica? Negoció con el que lo tuvo preso más de 20 años, de Clary y después lo nombró segundo a bordo. ¿Qué hicieron en Chile con Pinochet? Pinochet quedó siendo comandante de las Fuerzas Armadas por más de 20 años y lograron un acuerdo. ¿Qué pasó en España? ¿Qué pasó en todas partes? Tú tienes que negociar. El chavismo no pudo aplastar la oposición. Aquí estamos, vivitos y coleando. Nosotros tampoco lo vamos a poder aplastar a ellos. Ahora, si nosotros ganamos y sigue este conflicto, sigue esta guerra, el país seguirá en lo mismo. Y esa no es la idea, la idea es que nos respetemos. Tenemos que respetarnos. No podemos seguir en eso de todo. Ya pues vi que aprobamos en primera discusión una ley, ahora otra ley de... Contra el fascismo. El fascismo. ¿Qué opinas de eso? Es más o menos como una mezcla de la otra ley del odio. Y de otras leyes más, pero no hasta cuándo. Porque no aprobamos una ley del amor. Que todos nos respetemos y avancemos hacia el progreso y la prosperidad. Aquellos jóvenes que tienen 25 años no han visto otra cosa que este proyecto. Que un día empezó y no se sabe cómo. ¿Y qué hemos hecho con este país? Como decía hace rato. Eso es el futuro para los jóvenes. Entonces los políticos tenemos que asumir un rol. Apartar el odio. Apartar el afán de venganza. Todos tenemos un dolor. Yo tengo una marca en mi corazón, en mi piel. Pero yo no vivo de odio. Para mí lo olvidé. Porque estábamos en una lucha, en una confrontación. Aquí por ejemplo venimos de un gobierno interino. Venimos de una serie de enfrentamientos entre el gobierno y la oposición. ¿Qué saldo dejó eso? Bueno, de desastre y más violencia y más problemas. ¿Y qué creen? Que los señores que están en el gobierno no juegan también. Ellos también juegan. No es que nosotros solo jugamos y ponemos condiciones. ¿Ustedes no se pararon a tiempo frente a ese llamado interinato? Bueno, todos cometemos errores. Yo no voy a hablar de eso. Mira, por ejemplo, yo fui víctima. Me acusaron de que yo era parte de una cosa monómero. Que ahora la tiene el gobierno colombiano. Debían revisar eso bien para ver quién fue quien tuvo parte de eso. Eso no sé yo, ni de una hoja de papel. Y guardé silencio siempre para cuidar la unidad. Que a veces uno comete el error. Y tú has visto, y todos han visto en Venezuela que yo soy poco dado a estar declarando y en conflictos de micrófonos contra nadie. Pero un día me cansaré y hablaré. Pero a mí me han acusado injustamente de muchas cosas. Empezó cuando salí de la cárcel, que había negociado. ¿Y cómo salieron los demás? ¿Se saltaron un acerco o qué? Claro. Después cuando recuperé la gobernación del Zulia. No, que no se puede competir en la gobernación. No se puede recuperar el Zulia. No se puede ir a elecciones. Porque eso ayudará al gobierno, al régimen. Yo gané la gobernación del Zulia. El Zulia no es una cosa del otro mundo. No ha florecido como queremos. Pero vamos avanzando. ¿Por qué cree Manuel Rosales que el gobierno sí deja pasar su candidatura y no deja pasar la de la profesora Lloris o la de Marcadina Machado o la del Partido Comunista, por ejemplo? Bueno, eso tienen que responderlo ellos. Pero yo sí creo que si tú me dices a mí, vamos a competir los dos y si yo te gano, te voy a meter preso, te voy a liquidar, te voy a perseguir a tu familia, yo creo que tú te vas a decir, no, yo no te voy a dejar que tú me hagas eso, ¿verdad? Entonces ahí empieza el problema. Yo no ando en ese afán. Nunca lo he estado. ¿Cómo hacer para que se disfruta? Yo gané en el Zulia. Y yo no sé qué pasó con Omar Prieto, ni con los que estaban ahí, ni me interesa. Yo qué voy a andar detrás de nadie, persiguiendo a la gente. Y le pregunto a la gente que si votó por mí o no votó, o si es de un partido o de otro. No, yo no hago eso. Y en el Zulia lo saben. En estos días entré a una casa en Canchancha, por cierto, que estaba inaugurando unas obras. Y entré a una casa que me llevó una señora para... Me pidió una cosa en secreto, que no lo voy a decir. Y tenía tremenda foto ahí de Chávez y de Maduro. Y yo le dije, te falta la mía. También como gobernador. Entonces, le voy a decir yo a esa señora, no, yo no voy a hablar contigo, no te voy a solucionar ese problema, porque tú tienes esa foto ahí. No, chico, el país no puede seguir en eso. El país tiene que salir de esta conflictividad, de este odio, de esta negación, de esta destrucción. Imagínate tú aprobando una ley contra el fascismo. Ahora Maduro habla de... Nicolás Maduro, presidente, que es el que está. Habla del sistema eléctrico, lo destruyeron ellos. Habla del agua, la descavaron ellos. Habla de la vialidad, la destruyeron ellos. El PDVSA, el sistema petrolero, quien lo destruyó, lo destruyeron ellos. Este modelo económico, político, que ha gobernado Venezuela ha sido un desastre. Nos ha llevado a la destrucción, a la peor calamidad. Ellos son los responsables y todavía se quieren quedar... Tienen 25 años acabando con todo esto. Y todavía quieren seguir ahí seis años más. Y si nosotros no lo hacemos bien, se quedan seis años más. Seis años más de desgracia para Venezuela. Pero la gente, si le damos la oportunidad, la gente quiere primero votar. Y segundo, la gente quiere salir de esto. ¿Quién quiere estar aquí en esta situación? ¿Quién? No puede ser. Yo creo que nadie que tenga sentido común puede aspirar a seguir en esta tragedia que vive Venezuela. Esas son las realidades que tenemos por delante. Bueno, Bernardo, vamos a hacer una pausa. Y al regreso me gustaría saber cuál es su promesa básica a los venezolanos y cómo se imagina la negociación en torno al día después. ¿Qué va a pasar con el gobierno de Maduro si ellos pierden las elecciones, por ejemplo? ¿O qué va a pasar con la oposición si la oposición pierde? Vamos a hacer la pausa y ya regresamos. Entre Líneas Una visión crítica sobre lo que está sucediendo en el mundo Con Vladimir Villegas